Desde el primer momento que yo me acerqué a ti No me faltó tu apoyo, siempre estuviste para mí Como dos hermanos, aún sin llevar la misma sangre Nos unió la pasión que sentimos por la música Es que si se junta la banana, sabor cubano te brindamos Yo sé que tú bailas con ganas, cada vez que nos juntamos No es casualidad, tanta química Yo la hago, pongo en la gana Yo la hago, pongo en la gana Que te hace la reloj y la toca Que te hace la reloj y la toca Disfrutas la nota, que sale de esos sentimientos Y repites mi canción a los cuatro vientos Tu manami y mi tumbao, hace rato que están en los ciertos Esto no es casualidad Esto es demasiada bomba Para menos Es que se quitao, o sea, gozano que se ponga Oye como dice el coro Es que es pérdica, posee gozano que se ponga Oye todos los mananeros, mayomberos Están unidos con la música cubana 3.0 con sabor, pa' que tú bailes con ganas Esta manera Oye que es pérdica, posee gozano que se ponga Como dice mi abuela, no dejes lo que tienes que hacer hoy Pa' mañana Es que es pérdica, posee gozano que se ponga Que te lo digan los mananeros Que en esto nosotros somos mambí Dale tu pago y eso Ya la vida cambió Que la vida cambió Ya que eres tú solo No eres tú solo Ahora somos dos Escucha cuento Ya la vida cambió Tu manera suena como viena Ya que eres tú solo Ahora somos dos Y ni tu pago que se pega No estamos pa' muela Ya la vida cambió Ya que eres tú solo Ahora somos dos Dale, dale Dale que vengo aliado Ya la vida cambió Ya que eres tú solo Ahora somos dos Y nunca lo que tengo yo Y ahora tú tienes que contar con nosotros Porque juntos somos una bomba Porque juntos somos una bomba Una bomba Y no se nosotra Como hay que no seotra Como hay que no seotra Y no seotra